Bienvenido amor a este solitario corazón Perdona si tardé tanto en abril Regaste cuando estaba por salir Discúlpame, tengo la casa tan revuelta Hace algún tiempo que esta puerta no se abre Será por eso que no encontraba la llave Pero es que fue tan poderoso tu llamado Que una a una mis puertas ha derribado Y yo tan encerrada en mis propios pensamientos Creía que nada iba a cambiar Y ya lo ves amor, estoy así por ti Juntando fuerzas, volviendo a la ti No será fácil hacer un lugar para instalarte Son años sin compartir mis estantes Pero he pensado en ordenar desde hace un tiempo Y hacer un sitio tirando cosas que no quiero Puedo empezar ahora mismo si tú quieres Hacer espacio entre mis cosas para todo lo que tienes Que ya olvidé la causa de mis mares Vente aquí cerca Que afuera llueve a mares Para el esfuerzo de hacerte feliz Para el esfuerzo de hacerte feliz En el esfuerzo de hacerte feliz